Hola, estamos grabando para el canal, una familia de cinco, estamos aquí, mi esposo y yo, en estas, ¿cuántas millas tiene? Cinco millas alrededor. Estamos aquí, en este lugar hermoso, donde nos trae muchos recuerdos bonitos, aparte de la historia que tiene este lugar, donde se peleó la guerra civil, en mil, ¿ves? Esta es la última batalla. Y en este lugar trae tantos recuerdos lindos, cuando nuestros hijos, de edades de seis, ocho y dos, venían a correr con las bicicletas, aquí era donde hacíamos toda clase de juegos, cortábamos flores, corríamos, nos subíamos en árboles, tenemos fotos de eso. Incluso un rillito más por abajo de la pladera. Esos son los lazos que unen a las familias, y les invito a las familias que salgan con sus hijos, que se levanten del sofá. Que a veces los adultos, hacemos cosas de adultos, pero las cosas que hacemos con los niños, son los lazos que unen. Esta familia de cinco, todavía es una familia de cinco, ya nuestros hijos son... Grandes, adolescentes, adultos, tengo adultos también, y todavía están con nosotros. Y me han preguntado en mi trabajo, cómo le hago para que ellos quieran viajar con nosotros. Y creo que eso se hace cuando están pequeños, esos lazos hay que fabricarlos. Estos pequeños detalles, estos tiempos cortos que venimos a andar en bicicleta con ellos, son los que hicieron la plataforma para que esta unión fuera fuerte. Y así les invitamos, mi gente, si nosotros lo logramos, también cualquier familia lo puede lograr. Tener mucha comunicación con los hijos, y van a ver que se crecen bien apegados a uno, y estamos ahí juntos siempre en familia. Todavía los reímos, nuestras locuras, nuestras tonteras cuando salimos de vacaciones, y ahí andamos. Yo les recomiendo que salgan a compartir tiempo, no importa, es el lugar más sencillo o el más rugoso. Y lo importante es que compartan tiempo con sus hijos, y verán que van a formar una relación muy bonita. Y el cansancio del trabajo, después del trabajo, y los problemas de los adultos, ustedes saben las cargas de los adultos, pero todavía hay que hacer un tiempo, 40 minutos en tiempo de, ¿cómo se dice eso? ¿de verano? De verano, spring. Ajá, 40 minutos para ellos es suficiente, y muy bonito. Y aquí estamos, juntos, lo que forma la familia de cinco, dos papás y tres hijos. Me vine a trabajar, me vine después del trabajo a caminar con él. Esta es una pequeña reflexión que les vamos a dejar, pónganlo en práctica, compartan con su familia, lo más importante es tener las familias unidas, y ahí estamos, saludos, saludos, no se olviden de suscribirse al canal, apóyenlo, que con su apoyo nosotros podemos seguir grabando estos videos. Es un campo muy, muy hermoso, muy largo, son cinco millas en contorno del parque, es un parque, al final tenemos una escuela, un río, tenemos la hacienda, también aún existe la hacienda donde estaban establecidas las fuerzas militares de aquel entonces que estaban peleando el norte con el sur, y aquí vamos a seguirles hablando un poquito más y enseñándoles los puntos donde se puede caminar en este parque. Y aún que estén en cualquier otro lugar, pueden elegir su parque más cercano a ustedes para salir a convivir con sus familias, con sus hijos. No importan las edades, y si están pequeños es mucho mejor. Y 3.983 guándose heridos, ¿verdad? Y 338 desaparecidos o capturados. ¡Ay, Dios mío! Es uno que nos le cuentan la historia de la última batalla acá en Winchester, Virginia. Increíble, pero cierto. Esto es una lápida que le hicieron a un general en el tiempo de 1864, septiembre de 19 de 1864, en una de las últimas batallas que perdió la vida. Aquí está, según es de Alabama, de ahí era este general, del Grupo Confederado. Aquí estamos mostrándoles la imagen. Estas calles aún las mantienen como fue antes, de pura tierra. Aún no las balastearon porque las conservaron para recordamiento de los jóvenes. Y que acá fue la guerra civil, parte de lo que se vio en el país de Norteamérica. Aún existen las cercas que usaban la gente de los antepasados de los años 1700, 1800. Era una cerca de ganado, mi gente. Aquí estamos, trayéndoles una imagen, como era el tiempo antiguo. Aquí vamos, ya un poco más cansado porque es larga la caminata. Salimos al otro lado. Este es otro campo de concentración que aún lo conservan. para la gente que quiera venir a visitar este lugar. Es muy, muy precioso, muy bonito. Se los recomiendo para venir a conocer Winchester, Virginia. Una de las atracciones que hay que visitar siempre que venga a Winchester. Solo cosas muy antiguas. las conservan todavía partes de las cercas como les dije que les iba a traer a verla la hacienda que fue en los tiempos de 1864 el tiempo de la guerra aquí estábamos este era un establo aún lo conservan de pie es muy antiguo pero ahí lo tenemos para que lo vean un lugar muy bonito este es un lugar de para visitar la hacienda la tenemos al fondo está muy hermosa la muy 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 bonito el lugar como ustedes pueden ver es una hacienda muy hermosa les voy a a mostrar el el nombre del lugar aquí por si quieren venir ahí estamos de james weisking winchester battle visitor center es un lugar muy precioso muy hermoso a veces mucha gente tal vez conoce winchester pero conoce nomás la ciudad nueva hay mucho que explorar en este lugar de winchester hay mucha historia de la en tiempos antiguos como y miramos aquí le vamos a poner los generales de la guerra este fue uno de ellos que estuvo acá en marzo 23 de 1862 mayo 25 mil 862 y así vamos hay mucho junio 13 15 del mil de 1863 de 3 al estuvo aquí en junio de 13 al del 13 al 15 en 1863 el general league aquí estamos un lugar muy muy precioso ahorita está cerrado para entrar adentro a ver el museo pero normal está abierto durante el día no más que nosotros venimos un poco tarde ya está ya casi oscureciendo pero aquí está mi gente muy bonita la hacienda como lo miran a lo a lo lejos de estas tierras que están aún intactas como que fuera en los tiempos de 1800 no ha crecido no ha diferenciado mucho según las fotografías así se ve en winchester virginia muy muy bonito lugar era una hacienda muy hermosa grande con buen jardín este era uno de los jardines que tenía al lado de atrás tenía también su su depósito de alimentos donde vivían los peones no más que está muy muy desgastado está absolutamente antiguo estas son unas bodeguitas que mantenía esto es uno de los lugares depósitos donde dormían los peones de la hacienda aquí estamos aquí en esta hacienda se criaba ganado este es uno de los lugares más hermosos que hay en este lugar se pueden venir a visitar cuando vengan a winchester pidan por venir acá puedan disfrutarlo increíble que ahorita estemos 2 de enero en pleno invierno pero acá hoy fue un día muy hermoso muy caliente tenemos el clima de 60 mucha gente ha salido a caminar esta tarde ya es tarde ya se está poniendo el sol pero aquí andamos disfrutando del parque de winchester un parque muy bonito voy a mostrarles de los cañones que usaban antes que se usaron en esta guerra que se usaron en esta guerra aún los tienen acá muy 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 bonitos se miraban pero letales como mirarán ustedes estos son los cañones se pegaban al al abardejo del caballo y así los jalaban aquí los tejan como memoria de lo que pasó en este lugar los agarró la tarde acá pero es un lugar muy bonito que vale la pena explorarlo y poderlo conocer todo en contorno nomás que para pasear todo el parque se necesita mucho tiempo porque hay mucho que explorar que ver y hay muchos lugares bonitos aún tenemos hasta un ganado aquí alrededor como les dije que acá en este lugar era una hacienda cuando fue la guerra cuando fue la guerra todavía se conserva parte de la hacienda hay ganado todavía a los alrededores pero es muy bonito hay que tomarse el tiempo para conocerlo todo no 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 y es muy 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 bonito este lugar era una hacienda antes no más que ahora está un poco dividida porque han pasado muchos años y mucha gente se pobló alrededor pero aún se conservan muchas hectáreas todavía que pertenecen al condado de Winchester un lugar muy bonito una tarde muy hermosa estas calles que aún son de tierra es algo inexplicable mi gente porque tienen que estar acá para sentir lo que se siente aquí en las tardes o a la hora que vengan es muy muy bonito ahorita estamos en tiempo de invierno de frío pero en el verano también es más bonito porque está todo verde les invito que cuando vengan para el lado de Winchester conozcan este lugar es un parque muy precioso ¡Gracias!